Señores, en el nacimiento todo el mundo sabe que los ríos son de papel de plata y siempre tu madre nos quiere poner caganea, al final tu hermano chico la convence y qué gracioso para cuando vengan los niños. Al lado del nacimiento, al lado del nacimiento, suele haber cascadas que nutren de agua, nutren de agua los ríos, cascadas, ¿no? Aquí donde van, por ejemplo, montañistas, aficionados a la bicicleta, senderistas, van ahí, ven que no estás solo, uy, qué bonito, qué cascada, sin problema. Bueno, sí, así ya te fundes tú con la naturaleza y muchos criaturas lo ven. Papá, ¿qué hace ese hombre, niño? ¿Estamos en el nacimiento? ¿Qué menos, no? ¿Vale? Señores, ojo, ojo, esto va a seguir bajando. Quiero que quede claro que entre el nacimiento, entre el nacimiento y la desembocadura, y la desembocadura, ¿vale? Desembocadura. Desembocadura, corega sin sabor, ¿eh? Desembocadura. Todo esto, lo que hay entre el nacimiento y la desembocadura es el curso. Este es el curso, ¿vale? Y el curso se divide en tres, ¿vale? Se divide en tres. Está aquí la primera división, aquí, porque aquí podemos poner la segunda división, que muchos libros ponen, que es curso alto, curso alto, curso medio, esto es muchos libros, de verdad, os lo juro, ¿eh? Curso medio y curso bajo. Curso bajo. Pero yo no estoy para nada de acuerdo con esta división de los ríos porque el curso se divide en tres, ¿qué? Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Bueno, además está clarísimo porque, date cuenta, que esto es Navidad. ¿Por qué es Navidad esto? Porque es donde está el nacimiento, cojones, ¿eh? Esto es Semana Santa, esto es Semana Santa, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué son estos? Meandro. ¿Y qué provocan los meandros? Encorvamiento. Encorvamiento. Y que hay en Semana Santa, encorvamiento y vámonos que nos vamos, ¿no? Pues nada, eso es, eso. Y esto ya en la zona de playa, verano, perfectamente verano. En la zona de playa, esto es playa, la desembocadura, verano. Así que no me digas a mí, curso alto, curso medio y curso bajo, que eso es primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿vale? De hecho, en el curso alto, los ríos tienen unas características, los solos afluentes, esto podemos aquí, por ejemplo, la caída tiene mucha velocidad, la caída en el curso alto tiene mucha velocidad, no trae el agua, el agua está clara, el curso es estrecho. Y tú le dices, ¿agua clara, curso estrecho? Maricón seguro, ¿entiendes o no? Eso tú lo ves, dices, no, chungo, ¿me entiendes? Señores, se ve, eso es un dicho popular, yo ahí no entro en valoraciones, pero es un dicho popular, ¿eh? Y ahí se ve que el agua, y esto es una característica que da, que el agua dice que baja sin sedimentos, que el agua sin sedimentos ninguno. A lo mejor hubo un viejo que se ha caído y al río le sale el carajo. ¿Por qué? Porque ahí va el agua sin sedimentos, ¿me entiendes o no? No tiene, sin embargo, aquí ya los ríos se van haciendo mucho más agradables, incluso aquí ya llegan a llegar a poner deposiciones, deposiciones que crean los deltas, ¿vale? Crean los deltas, ¿vale? Los deltas y esta desembocadura donde se ensancha, lo podemos llamar estuario, el estuario. Mucha gente te preguntará, Manu, ¿qué es el estuario? Quizás es el ensanche final de la desembocadura, donde el caudal incluso crece y se mezclan las aguas saladas con las dulces, creando, por ejemplo, marismas y los deltas. No, 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 el estuario es donde los chavales se cambian de ropa para bañarse en el río, cojones, ¿eh? Hay tres tipos de estuarios, los estuarios de señora, estuarios de caballero y los estuarios mixtos, que ahí hay un guarreo del carajo. También, también, con esta terminología, cabe destacar un gran personaje histórico que era María Estuario, que tiró un palacio y pasó un vestido. ¿Vale? Señor, que es tu normalidad más grande. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar, ¿por qué no los ríos de tu mano? Los ríos los habrá de muchos tipos. Hemos visto la cabecera, que es el principio. Hemos visto los encurvamientos, los meandros, dos curvas consecutivas. Hemos visto lo que es el caudal, ¿no? Que es el volumen de agua. ¡Ah! Volumen del agua, ¿no? El caudal, ¿vale? Es el caudal. El régimen, los ríos tienen régimen, que son las variaciones del caudal. Por ejemplo, entre invierno y verano, tú siempre para verano te preparas un poquito, pero después ya te vuelan. Se timbre, está tú volado. ¿Eh? Pues de comer helado, porquería, porque siempre al cuerpo le cae más. ¡Ah, yo no puedo más! Y un helado, ¡ay, vale, me lo como! ¡Ah, yo no puedo más! Y unos pitachitos, ¡ah, vale, me lo como! ¡Ah, yo no puedo más! Y una copita, ¡venga, chala, cojones! Bueno, no. Señores, cuidado con los régimen y los caudales en por qué los ríos. Los ríos podemos diferenciarlos en varios tipos. Por ejemplo, según tu trayectoria, pueden ser ríos rectilíneos. No preguntarme qué es lo que es esto, ¿eh? Pueden ser ríos rectilíneos, que son ríos que van a tiroesio, fin, del tirón, ¿vale? Pueden ser ríos meándricos. Esto es un río que dice, yo soy un río y yo me voy a tonterizar, yo nazco aquí, muero aquí, y a mí me tocamos con, ¿eh? Son ríos meándricos también. Los ríos meándricos son ríos que... ¡Tonteando! ¿Vale o no? Son ríos que van tonteando. Son ríos que van tonteando. Y después están los ríos anostomozados, que son los que ustedes conocerán. Los ríos anostomozados, anostomozados son ríos flojos, ríos perros. Son ríos que no solamente tienen un cauce, sino que se dividen así en muchos. Son ríos flojos, ven una piedra y dicen, ¿eh, por qué? Paso de ti. Paso de ti, piedra, mierda. ¿Vale? Señores, ojo, por favor. Por favor, ¿eh? Porque esto es por su cauce, ¿vale? Pero también podemos verlo por su morfología, perdóname, por su temporalidad, por la temporalidad de los ríos, por la temporalidad, ¿eh? Y estos pueden ser penenes, perenne, ponen los libros, madre siempre ha dicho penene, ¿vale? Tú vas a tener que ser tu madre penene, y cuando tú, tú no sabes lo que es una madre hasta que no te farte, ¿correcto? ¿Vale? ¿Vale? Los ríos perenne, que son unos ríos que están siempre, siempre tienen lo mismo, están en zonas lluviosas, ¿vale? O en zonas donde le llega mucha agua, están los ríos transitorios, ríos transitorios, ¿vale? Ríos transitorios, que son unos ríos que unas veces llevan más agua, otras veces llevan menos, ¿eh? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los ríos, cuando hay una zona donde no hay ningún río, o solamente está el cauce, y después de buena primera cae muchísima agua, por ejemplo, en los desiertos son ríos perenne, porque tú lo ves, tú dices, esto es un río perenne, es que he leído en el libro, son perenne, cuando llevan agua, siempre o nunca, que lo he visto por parte del libro una verdadera carajotada, ¿me entiendo o no? Porque es un cauce, que no hay agua, nunca, eso en mi pueblo es un escampado, ¿me entiendo o no? Es un río perenne, que no lleva cauce, eso es escampado, y lo que hay es un chino y te cae y te folla. ¿Eh? Eso. Señores, y después están los ríos alóctonos. Ríos alóctonos, que con su propio nombre indica, son los ríos propios de cada sitio. Por ejemplo, el río Guadalquivir, un río alóctono, de Andalucía, y tenemos hasta coplas, alóctonos, el Guadalquivir, alóctonos, un río precioso, pues son los coplas, que lo hacemos nosotros, ¿me entiendes o no me entiendes? Señores, de verdad, hay muchas, hay muchos tipos, hay muchas formas de diferenciar los ríos, podemos hablar de absolutamente todo, pero, sinceramente, yo no me considero ningún potamólogo, yo puedo hablar de nacimientos, cascadas, encurvamientos, meandros, el caudales, los delta, la desembocadura, los estuarios, pero para usted y para mí, señores, por favor, si yo de estas pizarras es para alumbrar luz sobre vosotros, para aportaros conocimientos, se habla mucho de los ríos, pero los ríos, por mucho que tú los dividas en rectilíneo, meandrico, en ostomasado, perenne, transitorio, alóctono, los ríos, entre la gente, son dos, Antonio y Rafael, cojones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!